Hola amigos de Wipeout Films, yo soy Tomás Keen aquí con Noemar Magoragol en Punta Rocas, El Salvador. Noemar, cuéntanos, ¿cómo es este lugar? Bueno, el lugar es súper bonito, tengo como cinco días de estar acá y las olas han estado bastante buenas y nos hemos divertido mucho, yo y mi papá aquí surfeando todos estos días y el nivel en el agua es súper sorprendente ya que son tres estrellas QS con el Kino de Grombs y nos estamos divirtiendo mucho, la verdad, y entrenando muy duro. Sí, yo acabo de llegar hoy y me metí al agua de un solo y igual, hay mucho nivel y no, hay que ponerle muy duro y no, y darle para adelante. Ya, Mari. Y hay más de seis o cinco ticos ya aquí y vamos a darle con todo para dejar el nombre de Costa Rica en alto y salir con ojalá un triunfo en Kino de Grombs entre yo, Kevin y alguien que gane ese QS de Costa Rica y darle con todo y arriba de Costa Rica. ¡Wipeout! ¡Yeah, buddy! Bueno, un saludo ahí para toda la gente de Costa Rica que nos están viendo y pura vía a Wipeout Films. ¡Yeah, buddy! ¡Ok! 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 ¡Ok!